Hola chicos, bienvenidos a la materia de Ciencias Físicas de segundo año de bachillerato. Vamos a trabajar en este año 2021 ya con el desarrollo curricular de la materia. La primera unidad que vamos a ver es el trabajo científico y el primer tema es la ética en la investigación. La ética es el estudio filosófico de la moral y nos dicen que la moral es la práctica de la ética. Ah, ok. Nosotros en el trabajo científico, nosotros como investigadores debemos de ser muy éticos y muy moralistas. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces en los estudios científicos, nosotros no presentamos la veracidad de los resultados que nos dan. Y eso es una falta de ética. Y por lo tanto, al ser una falta de ética, es una falta contralaboral. ¿Por qué? Imagínense las medicinas, por ejemplo, hoy con lo del coronavirus, tanto pleito que ha habido de que la vacuna sí sirve, que la vacuna no sirve, que hay una vacuna que da secuelas, da efectos secundarios. Los fabricantes de medicinas, en este caso la de las vacunas, hablemos de la pandemia del coronavirus, del COVID-19, quienes estaban desarrollando la vacuna, ellos debían de presentar o tienen la obligación, por ética, de presentar, miren, esta es la vacuna, este es el resultado de nuestro trabajo científico, sí. Y ellos presentan para qué sirve la vacuna, contra qué sepa del COVID-19, la vacuna no va a inmunizar, pero también deben de presentar si la vacuna tiene efectos secundarios. Miren, puede pasar esto, puede pasar esto, puede pasar esto, y eso lo hacen por ética. Por lo tanto, al hacerlo, también están practicando la moral. ¿Por qué? Porque la moral es la práctica de la ética, son los valores morales que todos tenemos. Y en un trabajo científico es muy importante. Si yo hago un trabajo de investigación, aunque los resultados sean malos, pero sé que son de ayuda para la humanidad, yo lo debo de presentar el trabajo tal y como es. Por ejemplo, en este año, que es un año de elecciones, que el 28 de febrero fuimos a las urnas, presentaron las encuestas antes de las elecciones, y qué nos decían en las elecciones, miren, tal partido va a ganar y va a ganar más diputados, y tales y tales partidos van a perder diputados. Y eso lo tenían que hacer, aunque la empresa fuera simpatizante de uno de los partidos que iba a perder en estas elecciones pasadas. Pero lo tenían que presentar. ¿Por qué? Por ética. Y estamos practicando la moral. Entonces, en el trabajo científico, es importante que nosotros, aunque los resultados no sean lo que nosotros deseamos, lo debemos de presentar. Entonces, hay principios éticos, o existen principios éticos en la investigación. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a los investigadores. Se rigen por tres principios éticos. ¿Cuáles son? Es la veracidad. ¿De acuerdo? La veracidad. El otro principio ético es la libertad. La libertad. Y el último principio ético es la responsabilidad. La responsabilidad. ¿De acuerdo? ¿Ok? La veracidad, como su nombre, como la misma palabra lo dice, ¿verdad? ¿Ya? En la veracidad es buscar la verdad. Buscar la verdad. Por cruel que sea, como dice la verdad. O porque la verdad no va acorde a lo que yo quiero, pero yo debo de buscar siempre la verdad en un trabajo científico, en una investigación científica. La libertad. La libertad. La libertad porque no, no me dejo coaccionar. ¿Qué es no dejarse coaccionar o no me dejo coaccionar? Quiere decir que no me dejo influenciar, no me dejo comprar por nadie. Es como que usted ve y me dice, mire, mister, voy mal en matemática, voy mal en física. Este, le doy un dinerito ahí y me ayuda con las notas. Eso, coacciona mi trabajo. ¿Por qué? Porque yo ya no lo hago con mi libertad. En cambio, el investigador científico no se debe dejar coaccionar por nadie. Aunque su investigación científica afecte a muchas personas, afecte la riqueza de otra persona, él siempre debe de actuar con libertad y con responsabilidad. ¿Por qué con responsabilidad? ¿Por qué con responsabilidad? Porque los investigadores deben de actuar en la divulgación. ¿En la divulgación de qué? Deben de actuar a la hora de divulgar la investigación científica, el trabajo científico. Señores, estos son los resultados. No son los que yo esperaba, pero estos son los resultados. Y es, verás, libre y responsablemente. Entonces, estos son los principios éticos que los investigadores deben de tener. Por eso, cuando usted se mete a hacer una investigación, o cuando se mete a hacer una investigación científica, o una investigación estadística pequeña, usted debe de llevar estos tres principios éticos bien marcados. ¿De acuerdo? Voy a ser verás porque voy a buscar la verdad. Lo voy a hacer con total libertad, porque no me voy a dejar coaccionar por nada ni por nadie. Y voy a tener la responsabilidad de presentar los resultados que yo tengo, obtengo de la investigación. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer eso, pero soy irresponsable. ¿Por qué? Porque manipulo los resultados a la inconveniencia y no presento lo que en verdad sucede. Bien, chicos, el video lo puede causar, lo puede volver a ver. Y en la clase de Zoom vamos a tratar de salir de las dudas y vamos a trabajar ya en cuestiones prácticas. Nos vemos en la siguiente clase, chicos.